Gracias María, a continuación desde el Foro Nacional de Arte y Cultura, actor, luchador, gran hombre comprometido con las causas del pueblo mexicano, Héctor Ortega con los ojos. ¡Bravo! Fue rector, rector de la Universidad de México. El pasado 21 de enero se llevó a cabo en la Ciudad de México la Asamblea Constitutiva de Corena Cultura, una instancia que pretende reunir a la mayor cantidad de personalidades de la ciencia y la cultura, académicos, críticos, estudiantes, creadores, promotores, etcétera, para definir posiciones y constituirse con una fuerza propositiva, crítica, de exigencia, de denuncia, de protesta y de solidaridad con las mejores causas. Y así es frente a las embestidas del autoritarismo, en el poder y fuera de él, con la intención de llevar a cabo un cambio profundo y verdadero en nuestro país. En dicha reunión se hizo la propuesta de incluir en la plataforma de este movimiento como elemento esencial la defensa del laicismo, propuesta que fue aprobada por una dignidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay quienes por ignorancia consideran que la laicidad significa la exclusión de Dios. Dicen, nos prohíbe expresar nuestro amor a Dios. O hay quienes como el obispo de Catepec, que consideran que simplemente el Estado laico es una jalada. O sea, cosa física, ¿no? Una cosa musical profunda. Hoy, en un nuevo escenario de confrontación, resurge este debate alentado por la derecha desmemoriada, que bien podría sintetizar su forma de pensar en las declaraciones del dirigente del PAN, para creer que no suelo en el tricolor, se puede ser nada así, que no distan mucho de la celebre declaración, una más, del expresidente Vicente Fox, cuando respondió, ¿Estado raivo? ¿Y eso con qué se come? ¡Los burros! ¡Los burros! El Estado laico no es, como algunos suponen, un Estado anticlinical o antirreligioso. Por el contrario, la República Laica garantiza el libre ejercicio de todos los creyos ideológicos y convicciones filosóficas, de creyentes y no creyentes. La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los asuntos de interés público y los religiosos. La laicidad es la igualdad y el respeto a todas las creencias, para que todos los seres humanos puedan, sin imposiciones, seguir los dictados de su conciencia. Pero, por supuesto, una cosa es que se pueden seguir los dictados de la conciencia y otra, distinta, es publicitar esos dictados con intención de sometimiento, de igualitarismo o simplemente de control y manipulación. Hace unos días, he oído un comentario de Guadalupe Leoreza, entusiasmada por la posibilidad de que una mujer como la candidata del PAN pudiera llegar a la presidencia de México. Todo iba bien, dice, pero de pronto, el precipicio. Escribió, El 31 de enero, Josefina le mandó a los militantes de su partido, fuera máscaras, dijo, yo les pido que vayan a misa y a las 8, ver cómo se vayan. No fue posible tamaña manipulación. Escuchen esta frase, esta frase. La verdadera libertad religiosa compromete a todos los creyentes o no a un respeto mutuo sobre las distintas convicciones y a valorar los diferentes puntos de vista sin lo cual no es posible una auténtica democracia respetuosa del pluralismo. Estas palabras que parecieran pronunciadas por el defensor de los respetos del derecho ajeno fueron expresadas por Benedicto XVI el día de la paz el año pasado. Sin hacer caso de ellas, la arquiviócesis de México en una expresión intolerante a quienes defienden este concepto los acusó de los rabiosos talibanes del laicismo. Hermosas palabras cuando la característica primordial de la cultura y del laicismo es precisamente la tolerancia y la democracia a la que aspiramos. No se puede ser laico y fundamentalista al mismo tiempo. Se es uno u otro. Y no es aventando nuevamente los respetos de la dimisión lo que procurará la sana convivencia y el desarrollo de la sociedad que debe reconocerse y respetar las diferencias y preferencias sociales, religiosas y sexuales entre sus integrantes. Muchas gracias.